Metástasis de cáncer de pulmón. Triste noticia a la hija de Kiko Hernández. Kiko Hernández comparte el divertido recibimiento de sus hijas cuando llega a casa después de Sálvame. Kiko Hernández siempre ha dicho que tiene claro que una vez que sale del plató de Sálvame, tiene que desconectar y centrarse en su vida personal. El colaborador ha dicho en más de una ocasión que para su bienestar, es fundamental no estar todo el día con el trabajo en la cabeza, y que una vez que se apagan las cámaras, pueda disfrutar de su familia y de otro tipo de planes. Y en esto juegan un papel fundamental sus hijas. Las pequeñas son el centro del día a día de Kiko, y son las que le reciben al llegar a casa después de sus intensas jornadas de trabajo. Esto hace súper feliz al colaborador, que ahora ha compartido con sus seguidores un momentazo divertidísimo protagonizado por sus pequeñas Abril y Jimena. Esto hace súper feliz al colaborador, que ahora ha compartido con sus seguidores un momentazo divertidísimo protagonizado por sus pequeñas Abril y Jimena. Kiko Hernández, a través de Instagram, ha compartido una fotografía en la que muestra su lado más distendido. El colaborador ha mostrado cómo una de sus hijas le tapa la boca al llegar a casa. Pero lo más divertido está en el texto con el que Kiko ha explicado qué es lo que le dicen sus niñas cuando regresa a su hogar tras las tardes en Sálvame. Llegar a casa y que te digan tus enanas, que te calles, que llevas toda la tarde hablando en la tele. La familia, ha dicho sobre este instante tan divertido como tierno que no ha podido resistirse a compartir. Con esta imagen, Kiko Hernández ha vuelto a demostrar que Abril y Jimena, que hace menos de un mes cumplieron cinco años, son la base de su felicidad. Esto sin olvidar el éxito del colaborador en lo laboral. Porque además de protagonizar momentazos cada vez que acude a Sálvame, ahora acaba de estrenar una obra de teatro con la que está encantado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.